Teníamos pendiente este acto de recepción institucional con todos vosotros para que sintierais el cariño de toda Cartagena y para que sintáis que en cada minuto de esfuerzo, en cada momento en el que pensáis que no vais a poder y que sacáis fuerzas en ese último minuto para conseguir el objetivo y en cada momento que vivís junto con vuestro equipo, compañeros, y también el equipo deportivo, estamos todos pendientes de vosotros y que somos partícipes en todo momento de todos vuestros éxitos porque sin duda Chisco con todos los compañeros nos mantienen siempre informados. Somos una representación de ese gran equipo histórico de la ciudad como es el Cartagena de más de 30 años y estamos aquí también para agradecer el apoyo que hemos tenido estos dos años de pandemia donde el Ayuntamiento de Cartagena nos ha abierto la facilidad de dos piscinas municipales como la Aljorra y Pozo Estrecho. Está claro que en sí esa facilidad no podríamos haber conseguido 28 medallas. La familia ha estado recorriendo 20 kilómetros y de vuelta todos los días a la piscina de la Aljorra y Pozo Estrecho y la han hecho encantado y como tú bien dices, este año hemos sido un grupo de tecnificación donde hay nadadores de águilas. Los resultados que hemos logrado ha sido algo que muy pocos clubes de España y con mejores instalaciones nos pueden superar. La verdad es que estoy muy orgulloso de todo lo que han logrado y que bueno, esto tampoco sería posible sin la ayuda del Ayuntamiento de Cartagena. Yo tomé otro camino hace dos años saliendo de esta ciudad pero sin la ayuda de este Ayuntamiento no podrían haber entrenado en estos momentos tan complicados. Sin la ayuda de la familia sería imposible. Todavía quedan muchísimos más logros y que esto acaba de empezar. Esa convocatoria que se aprobó, como decía, en agosto en una junta de gobierno bajo la presidencia de la señora alcaldesa, se va a publicar ahora en el mes de septiembre. Hemos querido esperar unos días para que nadie le pillara de vacaciones, no sé qué, y luego pues corren los plazos, no nos hemos enterado y esperamos que a lo largo del mes de septiembre podamos publicarla en el Boletín Oficial de la Región y en ciertos procedimientos y de cierta forma contribuir un poquito a lo que muchas veces hemos hablado de hacer justicia con nuestros deportistas y deportistas de alto rendimiento. Gracias. 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 Gracias.